Que me buscan, decías hasta la TV No me asusto, tampoco he de reír Los conozco siempre por el demás No es sorpresa, ya no haya ni que hablar Que el lobo siempre es el malo de la historia Si caperucita cuenta, creen que es la blanca paloma Siempre pienso antes de platicar No hablo de obis, me hago respetar Hay niveles, me sé comportar No confundas, sé portarme mal Soy calmado, pero me enciendo en caliente No tolero los abusos, tampoco gente corriente Con el virus a todo lo que da Con mi primo gordo siempre hasta el final Mucha historia ya tenemos pa' contar Y en las huertas mucha gente ha de extrañar Sale el sol tocando los hermanos López Y echando puros corridos de mi tío el de los topes Que se escuche macizo viejón Y puro grupo H7 Así o mejor Mucho respeto a todas las plavadas Si hay que el mal le tienes que obedecer Si es conmigo quiero verte crecer Si hay un beso a todo nos irá bien Si no tengo aún así estamos al cien No me gusta ver abajo a mis amigos Mi mano está pa' ayudarles al que se firmes conmigo Si eres bueno en algo luego se te da Y si no sabes tienes que averiguar Que si a todo no me gusta quedar mal Y si aprendo es porque me ven preguntar Traigo callo y me gusta el jale bien hecho Si hay algo que no me guste pues lo empezamos de nuevo El que sabe no copa ni averiguar Y no es fácil tienes que adivinar Si el imperio que me tocó cuidar Orgulloso me lo he sabido rifar Y el sombrero de lado aún sigue mandando El virus se encuentra activo Y no han podido curarlo 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 Gracias.